En los últimos días, el precio de algunos productos de la canasta básica han variado su precio, ocasionado por distintos factores como la escasez de producto o el aumento a la gasolina. Entre los comerciantes de Mega Plaza en Sunzonate, consultamos los productos con aumento de precios. Pues sí, le han subido bastante, porque por lo menos la papa, el tomate, la zanahoria se fue bien arriba, porque se compraba a cinco, lo mucho a seis, ahora está a diez y a doce, las bolsitas, no son ni quintales, no son bolsitas. Bueno, lo que ha aumentado de precio es la papa, porque la papa si viene a 45, se tiene que dar a dos por el dólar, es decir, es lo que más ha aumentado, porque por lo demás todo se mantiene. Ah, y la yuca también, que la yuca si viene un poco más cara, pero de igual manera, gracias a Dios, ahí se va vendiendo poco a poco. Algunos de ellos coinciden en que hay productos que mantienen su costo. Por el momento los precios se han mantenido, estamos esperando una baja a los precios o a ver qué pasa en estos días. En cuanto a las frutas, los mercaderes comentan que los precios se mantienen y otros han bajado, como en el caso del mango y la naranja, que son frutas de temporada. Bueno, gracias a Dios, los precios se mantienen estables, el jocote se está dando a 30 por el dólar, las mandarinas se están dando a 7, y hay mangos también a 3 por el dólar, creo que las frutas y verduras están normalmente bien el precio, digo yo, ¿verdad? Los comerciantes de este sector explican sentirse afectados por los comerciantes informales, quienes ofrecen su mercadería en algunas de las calles principales de Sonsonate, ocasionando poca afluencia de personas dentro de este centro comercial. En cuanto a la afluencia de personas, se ha visto que ha entrado algo de gente y días que no, pero ahí vamos. Con la llegada del alcalde electo Rafael Arevalo, esperan que se genere un orden y que los impuestos sean más bajos. Bueno, pues hoy con ese nuevo alcalde lo que nosotros esperamos es que primeramente Dios que nos eche la mano a bajarles el puesto, bajarles los impuestos que nosotros pagamos, porque pagamos 1,75. Cuando nosotros entramos aquí nos dijeron que 3 años íbamos a pagar eso y después íbamos a pagar a 1 dólar. Los comerciantes hacen el llamado a los Sonsonatecos a que se acerquen a consumir los productos de Mega Plaza. Bueno, decirles que vengan y que nos apoyen, pues porque muchas veces se corren rumores de que aquí todo damos caro, pero no, los precios son bien accesibles para que cualquiera pueda venir a comprarnos y darse cuenta de que es mentira, verdad, que dicen que damos todo caro y pueden asesorarse de que no es así. Y la fruta y las verduras están todas frescas. Informo para ustedes, Carolina Aguirre, Acajutla TV.